La necesidad de cerrar las heridas y lograr una verdadera reconciliación fue reconocida este viernes por diferentes sectores panameños al cumplirse 30 años de la invasión estadounidense a Panamá. Los puntos de vista fueron expresados en medio de actividades que tuvieron como eje la capital panameña y que incluyeron la visita a un cementerio donde yacen los restos de víctimas de la intervención militar y una marcha que recorrió diferentes calles de la ciudad. Luego de 30 años quiero hacer un llamado a todos los panameños sin distingo de ideología política para que todos entendamos que esta invasión ha dejado una herida en nuestra sociedad pero ya es hora de que empiece a sanar esa herida. Nadie puede negar la cantidad de muertos, heridos, desaparecidos ese 20 de diciembre. El gobernante señaló antes en su discurso que en 1989, año de la invasión, Panamá era un país dividido en el que se expresaron el odio, el rencor y en el que todos perdieron. Apuntó que dará todo el apoyo que requiera la comisión del 20 de diciembre, creada para contabilizar e identificar a las víctimas, para que entreguen al país los resultados y se pueda cerrar este capítulo de una vez por todas. De ahora en adelante recobramos la conciencia de ser sujetos de nuestro propio desarrollo para labrar un futuro con nuestras propias manos, sin interferencias que apuren o retrasen el devenir histórico que nos corresponde recorrer como pueblo independiente. Los familiares de las víctimas terminan una etapa en la que nunca he percibido un mensaje de malquerencia o de rencor en los dolientes de esta causa, sino de frustración por el aislamiento social del que han sido objeto hasta ahora. Hizo además un llamado a la Asamblea Nacional de Diputados para que se haga un pronto análisis a un proyecto de ley que busca declarar el 20 de diciembre de 1989 como Día de Nuelo Nacional, como se hizo con el 9 de enero, Día de los Mártires. Después de más de tres décadas de la intervención militar estadounidense contra nuestro país, luchando contra quienes cometieron el más duro, trágico y traumático acontecimiento La Comisión del 20 de diciembre presentó por su parte ese viernes un balance sobre expedientes validados hasta el momento y que indica que están certificadas las muertes de 28 mujeres y 297 hombres, entre civiles y militares, donde por lo menos 217 niños habrían quedado huérfanos tras lo ocurrido. La presencia militar estadounidense en territorio panameño culminó formalmente a fines de 1999 en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter de 1977 y que dispusieron el retiro gradual de las tropas del país norteamericano. Tras la invasión estadounidense a Panamá el 20 de diciembre de 1989, denominada Operación Causa Justa, fue detenido y trasladado al país norteamericano el entonces hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, condenado por narcotráfico. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.